¿Qué es la estrategia de sostenibilidad? Hoy os voy a contar una de las prácticas que hemos puesto en marcha dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad que se basa en cuatro pilares. Nuestra estrategia de sostenibilidad que impulsamos hace tres años de forma más decidida, tiene un pilar que es el apoyo a la comunidad local e internacional, otro que es el cuidado del medioambiente, el impulso de iniciativas para el apoyo a la diversidad e inclusión y finalmente el fomento del bienestar y la salud de nuestros empleados y clientes. Nosotros buscamos en esta estrategia de sostenibilidad acciones concretas e iniciativas donde nuestros empleados puedan actuar de forma directa y tener una contribución que impacte en la sociedad de una forma muy directa. Ahí estuvimos haciendo un análisis de posibles iniciativas y una de ellas es la que os voy a comentar hoy, que es la certificación como espacio cerebro protegido de nuestra plataforma de acción al cliente. Nosotros en esta iniciativa lo que hemos hecho es formar a nuestros empleados en el conocimiento del ictus y en poder detectar al teléfono el ictus. ¿Por qué esta iniciativa? Porque nosotros tenemos más o menos dos millones de contactos por teléfono al año con un montón de gente que nos llama para cualquier motivo, para atención de siniestros, para declarar una póliza, etc. En estos dos millones de contactos hemos formado el personal para que pueda detectar a tiempo un ictus y después los hemos formado en un protocolo de actuación que permita una actuación rápida respecto al ictus. ¿Qué significa esto? Que detectar a tiempo un ictus y actuar de forma rápida en un periodo determinado de poder llegar a una UBI específica, a una atención específica en un hospital, en ese periodo si lo acortamos evitamos todas las secuelas. Evitar las secuelas significa evitar la muerte en muchos casos porque esta es una de las mayores causas de mortalidad en hombres y sobre todo en mujeres y secuelas, muchas de ellas de discapacidad muy graves. Hemos hecho el proyecto de la mano de la Fundación Fenular Ictus que nos ha ayudado en toda la certificación y es un proyecto que hemos incluido dentro de los proyectos globales del Grupo Allianz como un proyecto de impacto social. Estamos muy contentos de haberlo llevado a cabo porque es una de las medidas justamente que los empleados ven muy cercana y que es posible no solamente incluso al teléfono sino con familiares, con otros empleados capaces de detectar una enfermedad tan tan grave como el ictus.